Bueno, Isaac, si quieres vamos comenzando y tienes la palabra, presenta un poco la sesión y luego ya presentamos a Ivonne, que la tenemos lista, preparada y recién madrugada. Perfecto, pues estupendo. Pues hoy, 31 de enero de 2024, comenzamos una nueva formación de la UNE en Rusia Diamante. Estas formaciones vienen por el acceso abierto, que ahora mismo es el área principal que tenemos y que queremos destacar dentro de la UNE y que dentro de todas las universidades está siendo un gran reto para todos nosotros. Porque tenemos un montón de preguntas que están en el aire y estamos haciendo una serie de formaciones para que todos contestemos de forma igual y averigüemos, investiguemos y a la vez finalicemos todas nuestras actividades y vayamos todos juntos haciendo lo mismo. El acceso abierto tiene multitud de preguntas. Es para artículos, es para libros. El acceso abierto tiene que estar en repositorios, lo tenemos que hacer en las editoriales, tenemos que estar en contacto con las bibliotecas, estaremos unidos, estaremos separados. Hay una serie de cuestiones en el aire que realmente queremos que a lo largo de estas formaciones se vayan contestando y más o menos estemos todos de acuerdo y todas las preguntas o los desacuerdos nos llevemos de forma natural, sin ningún tipo de problema como estamos haciendo ahora. La UNE lleva muchos años haciendo formaciones para que las decenas de instituciones que la formamos crezcamos el nivel y queremos tener relevancia internacional. Ya hemos hecho formaciones y hemos invitado a gente de los principales actores del mundo de las publicaciones y del libro y en este caso tenemos a una invitada especial que para ella son buenos días, para nosotros son buenas tardes. Ella se conecta desde el otro lado del mundo y sin más os quiero dejar con Ivonne Lujano Vilches que nos va a hablar de DOAJ y si quieres decir algo de presentación, Joaquín, para presentarla un poquito de forma más amplia o si no, damos bienvenida a Ivonne y a la formación. Bueno, si no recuerdo mal, corrígeme Ivonne, eres embajadora de DOAJ en Latinoamérica, ¿es así? Y bueno, pues no hemos encontrado mejor especialista en la plataforma de habla hispana, así que fantástico y nada, muy contento de tenerte aquí. Te pasamos a primer plano y ya si quieres, comienza, ¿vale? Y te dejamos sola. Bueno, estamos aquí. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por la calidez de la presentación y, pues, en primer lugar, también agradecer la invitación y felicitarles por esta iniciativa. La verdad que me parece algo fundamental como colectivo de revistas. Creo que es la forma que hemos encontrado, al menos en Latinoamérica, pues de, digamos, como lo mencionó Isaac, de avanzar juntos hacia mejorar los procesos de las revistas. Creo que lo importante aquí es eso, es mejorar los procesos y los servicios que ofrecen las revistas a las personas que las leen, a quienes escriben en ellas, en fin, porque estamos en DOAJ y en, digamos, redes de gente que estamos en estas cosas, pensando en dejar como atrás esta fetichización de los índices, los rankings y todo esto, sino más bien concentrarnos en las prácticas editoriales, en mejorar estos servicios. Entonces, voy a comenzar, voy a compartir mi pantalla y ustedes me avisan. ¿Ya todo bien? ¿Se ve? Perfecto. Bueno, el directorio de revistas de acceso abierto, o DOAJ por las siglas en inglés, cumplió 20 años el año pasado. Vamos a hablar un poco de esta trayectoria. Y todavía ahí tengo, bueno, el logo, ¿no?, de las celebraciones. El año pasado tuvimos una serie de webinars y de otras actividades que yo les invito a que ustedes puedan consultar en nuestra página. La página es muy sencilla, www.doaj.org. Y en la campaña, digamos, de celebración de los 20 años, tuvimos un eslogan, ¿no?, que queremos mantener como parte del lema y, digamos, de los principios de este directorio, que es abierto, global y confiable. Estos son los tres como enfoques que queremos mantener a lo largo de este año y de los que vienen. Porque, bueno, eso, abierto en el sentido no solo, pues, bueno, de indexar o indexar revistas de acceso abierto, sino de mantener nuestros servicios y nuestros metadatos abiertos. Ya hablaremos un poco de ello para todas las personas que necesiten usar esta base de datos. Esa es una primera invitación a la que yo les haría, ustedes como editoras y editores de revistas. Bueno, son la cara principal de las revistas que están aquí, pero también nos gustaría mucho que nos apoyaran en hacer ver el directorio como un servicio de información para que lo usen, no sé, en las bibliotecas y demás, ¿no? Global, porque ya veremos, realmente la cobertura de DOAJ es muy amplia en términos de los países y las disciplinas y las lenguas que están incluidas aquí. Y confiable, porque este será un poco el énfasis de la charla. En DOAJ queremos enfatizar esto, ¿no?, que tenemos procesos de curaduría de las revistas, de evaluación, que nos permiten proveer a las personas usuarias una base de datos confiable con revistas que tienen procesos de curaduría, de revisión por pares, lo más, digamos, robustos posible, ¿no? Claro que es una cuestión que nosotros como base de datos no podemos controlar y no podemos tener ese, digamos, ese cuidado, ¿verdad?, a cada uno de los reenvíos que ustedes reciben, pero sí como base de datos que estamos constantemente revisando las revistas, bueno, queremos asegurarnos de que haya transparencia en sus políticas y en sus procesos. Bueno, muy rápido, como algunas partes de la definición y de qué hacemos, ¿no? Es un índice único y extenso, todas las revistas que están aquí tienen revisión por pares, ya veremos que hay, bueno, revistas que usan varios tipos de revisión por pares, la mayoría usan una doble ciego o simple ciego, ¿no? Pero también hay abierta o hay combinada, ¿no? Hay revistas que usan una y otra. La misión es aumentar el perfil, la visibilidad y impacto de las revistas independientemente de su geografía, su disciplina y su lengua. Entonces, tenemos una gran cobertura de disciplinas, utilizamos una clasificación de materias que permite, bueno, incluir prácticamente de todas las áreas del conocimiento, tenemos de ciencias, de ciencias sociales, humanidades y artes también. Tenemos unos criterios estándar, o que se han vuelto un estándar dorado, ¿no? Un golden estándar para otras bases de datos y para otros sistemas de evaluación de publicaciones, ya hablaremos un poco de ello, pero nuestros criterios, digamos, que les vamos a revisar, tienen esta idea de ser lo más abarcativos y lo más globales para que cualquier revista, o en la medida de lo posible, ¿verdad?, cualquier revista del mundo pueda cumplirlos. Es decir, no son tan granulares, no son tan específicos como son en otras bases de datos, y son precisamente en este sentido de global y abierto, ¿no? Por ejemplo, nosotros no requerimos que haya abstracts en algún idioma o las referencias en algún idioma, como otras bases de datos, sino más bien, por lo menos, que haya una estructura de ese artículo, que haya referencias y listo, ¿no? O sea, digamos, somos para, a mí me gusta decir, para algunos, a estos procesos, somos como el paso uno, ¿no? O sea, si ustedes ingresan su revista a Doha, cumplen con una serie de criterios básicos que les permitirán ingresar a otras. Nuestros servicios y metadatos son totalmente gratuitos para todo el mundo. Es decir, por ejemplo, esta charla, otras charlas que podemos hacer, todos ofrecemos a las comunidades en la medida de sus necesidades y también los metadatos. Esto es muy importante, por si no lo sabían, ya les mostraré dónde lo pueden encontrar, pero están todos los metadatos de las revistas a disposición de cualquier persona. Ustedes pueden descargar un Excel. Y para el caso de ustedes, me parece, como colectivo de revistas, creo que es súper útil tener esta base de datos donde puedes analizar toda la información, todo el conjunto de revistas de España, ¿no? Como están, yo les voy a presentar algunos datos, ¿no? Qué tipo de licencias se usan en España, qué idiomas hay, etcétera. Entonces, para el análisis de información, creemos que estos metadatos son muy útiles y, pues, obviamente, y esperemos, ¿no? Para también toma de decisiones y, en fin. Esta es la página principal. Si ya están ahí, pueden empezar a ojearla y estaría bueno que la naveguen mientras estamos acá para que vayan encontrando su revista. ¿Qué pasa? Si es que ya está, ¿no? Su revista acá. Si no, pues, bueno, ir viendo qué revistas que ustedes conocen ya están. Y, por ejemplo, qué información se muestra en la página, qué información de la revista, si están los artículos a texto completo ahí subidos. En fin, como ir un poco explorándola, pero para iniciar, pues, bueno, esta primera pantalla nos muestra los números generales. Y como ustedes pueden ver, es un índice bastante comprensivo. O sea, tiene un montón de revistas de 135 países y 80 idiomas. Yo, en este puesto que tengo en DOAJ, que soy embajadora en América Latina, también soy community manager, estamos haciendo alguna investigación sobre el multilingüismo en la publicación de revistas. Y podemos, el DOAJ es una base de datos que nos muestra una realidad muy distinta a la que nos muestran otras bases de datos, saben, estos índices de citas, en donde, pues, idiomas, ya no digamos el español o el castellano, que, por supuesto, es el segundo en crecimiento y en frecuencia de utilización en el mundo, pero otras lenguas están subrepresentadas, ¿no? Aquí vamos a ver que hay 80. Y, pues, bueno, para adelantarles un poco, en este estudio estamos encontrando, pues, casos muy interesantes, ¿no? Hay una revista que está en la Unión Europea, precisamente, y publica hasta en 29 lenguas, ¿no? Por una cuestión de un trabajo colectivo de organizaciones que colaboran en la traducción de artículos. En fin, entonces, estos creemos que pueda ser el DOAJ una herramienta para mostrar esta fotografía del mundo, ¿no? Si ven ustedes, tenemos ya, cruzamos el umbral de las 20.000 revistas, 20.359 tenemos al momento, de las cuales, y este es el número que más nos gusta, digamos, mostrar, pues, casi el 70% de las revistas no cobran por publicar, es decir, son revistas de amante, y aquí, de nuevo, ¿no? Pues, ustedes, y en esta iniciativa, creemos que es algo súper fundamental, porque todavía hay más revistas que están fuera, ¿no? Revistas de amante que están fuera del directorio y queremos cubrirla. Y, bueno, si pueden ver, ahí hay más de 9 millones de artículos a texto completo, lo cual quiere decir, entonces, aquí vamos aterrizando las cuestiones. Las revistas pueden estar indizadas, incluidas en el índice, enlistadas, digamos, solamente, y se puede ver su ficha, su récord en la página, o bien, también puede estar los artículos, las personas editoras de las revistas, encargadas de la administración de todo esto, exportan sus metadatos hacia el DOA, de tal suerte que se pueden ver los artículos, se puede acceder a los artículos de texto completo a través del DOA, Esto con unos protocolos muy sencillos de una API, o si ustedes utilizan OJS, por ejemplo, que es muy popular entre las revistas de España y de América Latina, pues, o sea, es una exportación automática, ¿no? Y entonces aparecen ahí los artículos. Brevísima historia, o algunos de los hitos de la historia del DOA, surge en 2003, en Suecia, en la Universidad de Lund, Lars Björn Haugen, nuestro fundador, se le ocurre hacer esta lista porque empieza ya en Reino Unido y el norte de Europa a proliferar las revistas de acceso abierto, ¿no? Entonces dice, bueno, la gente necesita, los bibliotecarios en primer lugar, necesitan una lista de revistas que sean confiables, y esto se junta, digamos, con esta necesidad de tener esta lista, también con, en aquel entonces, digamos, comenzaba también, así, junto con el acceso abierto, nació, pues, este fenómeno también de revistas poco confiables o sospechosas, ¿no? Entonces las personas que querían escribir o leer las revistas, decían, bueno, pero ¿en cuál? O sea, ¿cuál si es confiable y cuáles no? O sea, me empiezan a llegar correos, claro que no es el volumen de correos que hoy recibimos de, señora, su artículo sobre energía nuclear, muy interesante lo que vemos en nuestro capítulo de ciencias humanas, ¿no? Estas cosas que, rarísimas que nos llegan por correo, pues, bueno, comenzaban también a pasar en eso, entonces se fundó este directorio en un evento de acceso abierto, después fue creciendo muy aceleradamente, se convirtió en el principal índice a nivel global, ¿no? Sabemos, ustedes conocen también la situación de América Latina, América Latina tiene ya una tradición, incluso desde antes, de enlistar revistas y de tener revistas de acceso abierto, entonces teníamos ya la tíndice, ya teníamos ya cielo, pero con una cobertura, pues, iberoamericana, porque también España y Portugal están representados en esos índices, en esos bases de datos, pero el DOA comenzó a hacer esa colección a nivel global. Después, bueno, iban ingresando más y más revistas, y entonces en la organización del DOA dijeron, bueno, había que poner un control de calidad, que no era tan estricto, digamos, al inicio, porque, pues, estábamos todos familiarizándonos, ¿no?, con el acceso abierto, las revistas en línea, en fin, a inicios de los 2000, pero en 2014, como que había una avalancha, ¿no?, de revistas más y más ingresando, y entonces se comenzaron a poner, digamos, un poco más de filtros precisamente para asegurar que las revistas que estuvieran aquí cumplieran con ciertos criterios internacionales de publicación digital, y de, pues, bueno, de confiabilidad, ¿no?, de saber que eran revistas, pues, bueno, con un respaldo académico, con una institución, una organización que las estuviera manejando con, pues, criterios éticos. Y así surgió después, en 2016, el programa de embajadoras y embajadores. Este programa surgió con el apoyo de una beca, ¿no?, de un financiamiento del IDC, el Institute of Research Development, en Canadá, y fue utilizado para contratar a personas del sur global para poder incluir revistas de esas zonas geográficas, poder tener mayor representatividad e inclusión de estas zonas geográficas, pero además también para hacer conciencia, sobre todo en estas zonas geográficas, en algunas zonas geográficas como el sureste asiático, India, en fin, de estas prácticas, digamos, no éticas de publicación, estas revistas, etc., hacer conciencia y poder saber y distinguir, ¿no?, esas revistas de las confiables. El DOAJ al mismo tiempo generó una herramienta que es muy útil, si ustedes no la conocen, les compartiría la página, pero es la herramienta que se llama Think, Check, Submit, ¿no?, así de piense, revise y envíe, ¿no?, que es una herramienta sobre todo para quienes quieren enviar trabajos a publicar y que no saben cómo hacer esa distinción, ¿no?, cuáles son las truchas, dirían en Argentina, y cuáles no son truchas, ¿no?, cuáles son las confiables, ¿no?, que es una checklist básicamente para decir, bueno, a ver, por ejemplo, ¿tiene comité editorial? ¿conoces a las personas del comité editorial? En fin. Y a partir de 2020, pues tenemos ya, afortunadamente, pues la comunidad de DOAJ ha crecido, y digo la comunidad, no solo porque nosotros, digamos, en el equipo estamos desperdigados por todo el mundo básicamente y el equipo incluye personas de varios países, sino también porque las organizaciones gubernamentales y en general de financiación de la investigación incluyen al DOAJ en sus políticas. Entonces aquí, y bueno, a petición también de Joaquín, y yo no soy la experta de ustedes, son quienes son las personas expertas en ANECA y todo lo de los exenios y la evaluación académica en España, saben mejor de todo esto, pero bueno, ANECA ya utiliza o incluye al DOAJ en sus lineamientos, podría decirse, ¿no?, de evaluación para verificar la calidad editorial de las publicaciones. Entonces, así como ANECA, otros organismos públicos del mundo nos han incluido como una base de datos confiable, de lo cual estamos muy orgullosos, y esa es la parte que queremos celebrar con toda la comunidad y pues mantenernos ahí. Ustedes saben, por ejemplo, el Plan S, ¿no?, el Journal Checker Tool, que es esta página en donde puedes verificar si cumple la revista con los requerimientos del Plan S. Bueno, el DOAJ está, se usan para este tipo de iniciativas, es que se usan también los metadatos a disponibilidad abierta que tenemos nosotros en el DOAJ. Solamente un mapa que muestra pues esta cobertura, como pueden ver, realmente todavía tenemos alguna, sobre todo, por supuesto, África, por la cantidad de revistas, mucho menor que hay en otras regiones, la cobertura, pero es uno de los objetivos para este año y para los que vienen, poder seguir aumentando y apoyando a las comunidades en África para poder apoyar a sus revistas. Y, bueno, toda la cobertura que ven ahí, tuvimos, y no sé si ustedes estén al tanto, ¿no?, del fenómeno Indonesia, el fenómeno Indonesia fue algo muy llamativo hace ya unos, ¿qué será?, 4 o 5 años, un poco antes de la pandemia. Se invirtió, se inyectó un montón de plata y de inversión en Indonesia para crear revistas de acceso abierto y ahora tenemos, Indonesia es el segundo o tercer país con más revistas en DOAJ. Y, bueno, por ahí vamos a ver los números, pero España está bastante también, por ahí como en el cuarto o quinto lugar, porque son casi mil revistas de España, Indonesia tendrá mil pasaditas de las mil, pero vean ahí un poco esa perspectiva de nuevo, global e inclusiva, que es lo que queremos, y no solo por el hecho de, pues, bueno, decir, sabemos que hay revistas que se producen en ese país, sino que estas revistas, a su vez, sirven a otros autores de otros países, ¿no? O sea, bien lo sabemos en el intercambio que hay España-Latinoamérica, ¿no? Mucha gente de España publica en Latinoamérica y viceversa, no solo publica, son revisores, en fin, entonces por eso creemos que fortalecer el sistema global, pues, obviamente no es solo en beneficio de ese país o a nivel local, sino de la comunidad académica internacional. Y aquí voy a ir mencionando, ¿no? Las razones por qué estar en DOAJ. Bueno, en primer lugar, esta es, claro, una gráfica muy sencilla de hace cuatro años, los números los podemos consultar, no los tengo en la mano, pero podemos ver las sesiones únicas que se van generando en DOAJ, Google Analytics nos provee esta información y vemos que va en aumento, así se ha mantenido desde hace ya algunos años, entonces, es decir, estar en DOAJ te permite tener más visibilidad en tu revista a nivel, pues, internacional. Vean, aquí hay algunos números de cómo trabajamos, ocho mil solicitudes y mil setecientos cincuenta y seis, veinticinco, perdón, solicitudes de actualización en dos mil veintidós solamente, entonces tenemos un volumen de trabajo bastante dinámico y, pues, bueno, voluntarias y voluntarios que nos ayudan y nos apoyan a revisar todas estas solicitudes que son las como de primera vez, digamos, para ingresar y las mil setecientos cincuenta, mil setecientos veinticinco solicitudes de actualización se refieren a cuando una revista, por ejemplo, cambió de ISSN, o ya se tiene su ISSN electrónico, cuando el comité editorial, de nuevo, ya tiene una nueva página, cuando la revisión por pares ahora incluyó revisión por pares abierta, por ejemplo, y entonces esa información hay que poner cuando se aumentaron o ya se implementaron cuotas por publicación o se dejaron, ¿no? Todos estos tipos de cambios son los que los editores de las revistas responsables de administrar su información hacen a la página, solicitan a la página esa actualización, con lo cual nosotros, de nuevo, tenemos una base de datos que todas, ustedes lo saben, son dinámicas, ninguna es una base de datos estática, todas son dinámicas, pero lo que queremos es tener lo más actualizado y confiable posible. Esto se hace a través del sistema de DOA, ustedes, si ya están en la página, sabrán que se registra la persona con un correo electrónico, en fin, y ustedes administran los metadatos de sus revistas o solicitan esa actualización, entonces, por ejemplo, de nuevo, si se agregó una editorial, porque ahora están en una coedición, pues bueno, ahí se hace una solicitud, entonces tenemos, atendemos todas estas solicitudes en el equipo. 35% más o menos es nuestra tasa de aceptación, entonces tenemos muchas revistas que rechazamos porque, bueno, ahorita ya veremos, por diversas razones, pero si hacemos un filtro humano, somos filtros humanos, todavía hacemos con humanos toda la revisión manual de las revistas, lo más rápido que podemos, tres meses ha sido un compromiso que hemos mantenido a lo largo ya como de más de seis, siete años, entonces queremos brindar eso también, o sea que no haya tanto tiempo de espera y con este número de personas, ¿no? Tenemos 20 personas en el personal, digamos, de la organización, más voluntarios y voluntarios de todo el mundo en muchas lenguas, con lo cual también nos aseguramos que esas personas puedan revisar las revistas en su lengua original y ver algunas, a veces, malinterpretaciones, variaciones que pueda haber a través de los traductores automáticos, ¿no? Y tenemos 20, bueno, este era en 2022, pero ahorita son 21 embajadores y embajadoras de todo el mundo, sobre todo en el sur global, pero pues ya tenemos también gente en Estados Unidos y en Europa también algunas personas. Bueno, nos gusta mucho mostrar esta imagen que ustedes la pueden encontrar en este blog post que tenemos, también les invito, en la página tenemos en nuestras noticias, nuestra sección de noticias, pues este tipo de información que, de nuevo, puede ser útil, por ejemplo, para ustedes y para poder, pues, ver cómo está la relevancia de esta base de datos en términos de, de nuevo, su visibilidad e inclusión de revistas. Podemos ver ahí que hay un montón de revistas que están en dos, que no están en los otros ciencias de citas por X y Y razones, pero que, pues, nos permite ver que hay una comprensividad bastante amplia y que, pues, bueno, esto creemos que puede reflejar mayor y puede ser mayor, digamos, pues, bueno, el comportamiento de la ciencia y de las publicaciones a nivel global y, además, de nuevo, insisto, para toma de decisiones. Entonces, cuando dicen, es que no estás en esto, pues, no, pero estamos en otra base de datos que tienen esta otra visibilidad y esta otra utilidad para estos otros usuarios y usuarias, ¿no? Porque, además, pues, bueno, como sabemos, otras bases de datos como Scopus o Web of Science, pues, bueno, son de suscripción y no es accesible para personas que no tienen esa suscripción mediante sus bibliotecas o lo que sea, ¿no? Otra cuestión que tenemos en el DOAG, pues, bueno, es la, si hablamos de inclusión, pues, lo llevamos hasta sus últimas consecuencias, digamos, pero es esto, o sea, no hay un requisito y tratamos de esa imparcialidad en cuanto al modelo de negocio, entonces, sí, sí hay revistas que cobran por publicar, pero es el mínimo, ustedes ahí ven los datos que les mostraba al inicio y la mayoría de estas 13,639 revistas, pues, obviamente, son diamante, como seguramente ustedes conocen el estudio, ¿no?, que se hizo en Europa sobre las revistas diamante, sabemos que la gran mayoría de estas revistas son de ciencias sociales y humanidades y son editadas por universidades y otras organizaciones, ¿no?, centros de investigación, bibliotecas, etcétera. La mayoría son diamante, como ya decía, o también hay revistas por este, esta modalidad de subscribe for open, ¿no?, abrir para, o sea, para abrir, se suscriben las bibliotecas o las personas y entonces, se abre, por ejemplo, a la colección de un año, ¿no?, por esta suscripción anual, se abre todo por un año. En realidad, estas son las menos que hay en DOAC, la mayoría son diamantes, es decir, que son abiertas desde el inicio porque son financiadas con los fondos de las universidades, en fin, ustedes conocen esta modalidad muy bien, pero también tenemos esa otra. Entonces, no hay, no hay, digamos, preferencia por alguna, por supuesto, están también las de, que cobran APCs, ¿no?, o sea, que cobran por publicar y son abiertas. Bueno, el tema de los idiomas, ya les decía, es una cuestión que nos interesa mucho destacar, que nos interesa mucho fomentar porque, pues bueno, conocemos perfectamente la situación de alguna región, es el caso de Brasil, en un país como Brasil, en donde se está atendiendo a la publicación en inglés, desplazando un poco a la portugués y queremos nosotros, bueno, destacar que efectivamente sí hay usuarios y usuarias de la información para portugués y que no es necesario, digamos, desechar esa lengua de la publicación por la relevancia local de esas publicaciones, entre otras muchas razones, también porque creemos que refleja cómo se hace la ciencia, podemos pensar que el producto final de la ciencia, sobre todo las ciencias duras, estará en inglés por una cuestión socio histórica de haberse convertido en una lengua franca, etcétera, pero no quiere decir que se haga todo el proceso en inglés, sabemos que puede ser que la publicación esté en inglés, pero los autores no son hablantes nativos, los revisores tampoco, las instrucciones las tuvieron que traducir, es decir, la ciencia es multilingüe o la academia, el conocimiento científico se construye de manera multilingüe, más allá de que la publicación pueda ser en un medio, entonces creemos que esto es fundamental y es digno de seguir fomentando y de seguir apoyando en la medida de las posibilidades de DOAS estamos proveyendo algunas herramientas, en fin, ya hablaremos de esto y solo porque me acordé, yo recientemente terminé mi tesis de doctorado y este es uno de mis hallazgos también, la gente dice bueno, pero es que ¿por qué no tengo instrucciones a los autores si yo hablo árabe y un gran porcentaje de los artículos que publican aquí son de autores con esta lengua porque no tengo, entonces creo que estas son las herramientas que como editores y editoras podemos proveer a nuestros autores por supuesto sabemos que hay un montón de retos de presupuesto en fin pero creo que hoy las tecnologías nos permiten también apoyar en este sentido a las personas usuarias de nuestras revistas y pues bueno esto es un poco lo que queremos también seguir fomentando en DOAG una de estas cuestiones que hacemos es escribir la página y todas nuestras comunicaciones en un lenguaje muy sencillo por ejemplo los criterios para su fácil traducción cuando es necesaria entonces esta es una de las cosas ustedes saben que también pueden usar el traductor de Google por ejemplo automático de toda la página y va a traducir toda la página de DOA esto automáticamente y como son frases cortas sencillas creemos que la traducción es bastante precisa como ya decía somos un equipo internacional 36 lenguas hablamos en total este equipo entonces obviamente no nos comunicamos solamente en inglés y los documentos principales como los criterios algunos de los principios de transparencia y algunos otros más que son fundamentales para la administración de las cuentas de las revistas están disponibles en varios idiomas pues bueno qué decir esta imagen lo dice dice mucho por supuesto el 67% de las revistas en su primera lengua que aparece en DOA que es la principal digamos o en la que reciben principalmente manuscritos no quiere decir que estos números reflejen el contenido a texto completo en la revista estos números reflejan los idiomas en los cuales la revista recibe manuscritos no quiere decir publica manuscritos recibe pero sí nos aseguramos de que cuando hacemos este conteo en DOA nos aseguramos que si la revista dice yo publico en portugués y en español que haya al menos un artículo publicado en portugués no solo que lo reciban ese manuscrito sino que lo publiquen entonces tenemos estos números como ya decía el español pues el segundo en importancia en este sentido y bueno la otra cuestión es que ayuda el DOA con esta entre otras de las políticas que ya mencioné a mejorar la visibilidad de todas las revistas de acceso abierto sin importar su disciplina también ya decíamos o su geografía y además bueno ya decíamos todas las revistas editadas por sí claro el Seguier y todas estas editoriales comerciales que conocemos pero también las de asociaciones científicas universitarias las de idiomas con pocos hablantes las revistas diamantes queremos hacer este ecosistema y lo llevamos bueno nuestra información y nuestros metadatos mediante un API y demás son utilizados por sistemas de descubrimiento en las o de búsqueda en las bibliotecas ¿no? entonces esta es una de las cosas que a veces como editores y editoras de revistas decimos bueno ya quiero que esté mi revista ahí pero a lo mejor no tengo contacto con la biblioteca en mi universidad y seguramente la bibliotecaria no seguramente pero pasa ¿no? que la bibliotecaria en mi universidad no sabe de dos y se pregunta ¿no? y se truena los dedos como decimos nosotros de bueno ya no vamos a poder pagar Web of Science ¿qué más vamos a poder ofrecer a estos usuarios? entonces esa vinculación creemos entre editores y editoras de revistas con las personas en las bibliotecas es súper fundamental para que pues bueno nosotros también nos aseguremos de que van a ser leídos los artículos que publicamos ¿no? y para los cuales trabajamos tan duro estos son los clics ¿no? en los registros del DOA de los sistemas de descubrimiento que se han podido contabilizar ¿no? los Human y Primo de 22 de julio perdón de 22 de julio a 23 de junio de 2022 entonces tenemos un montón de de usuarios que están ahí llegando a través de los sistemas de bibliotecas los beneficios pues bueno no quiero repetir los que ya he dicho pero pero sí destacar algunos y uno por ejemplo es la reputación de la revista mejora porque afortunadamente como he comentado DOA se ha convertido en un directorio que es reconocido por organismos sobre todo ¿no? de financiamiento y de política científica entonces si tu revista está en DOA ya podemos hablar de que si se tiene este reconocimiento de la reputación del prestigio en la revista hemos recibido pues bueno este feedback de editoras y editores de las revistas que el uso de los sitios ha aumentado una vez que entran a DOA también dicen bueno me llegan más autores internacionales igual revisores o sea puedo tener como que este alcance mayor número de envíos descargas citas y sobre todo aquí muy importante lo que decíamos el ejemplo de la ANECA ¿no? la elegibilidad para recibir fondos de investigación ya sea a nivel revista o bueno para los investigadores que publican en nuestras revistas tenemos desde el año pasado estamos haciendo una serie para apoyar como este tema de visibilidad de las revistas sobre todo pequeñas ¿no? aquellas que no tienen ese volumen o esa ese reconocimiento a gran escala por X o Y razones entonces tenemos estos posts en nuestro blog sobre pequeñas historias las historias detrás de la revista ¿no? de diferentes partes del mundo que si a ustedes les interesaría estar hacer esta pequeña promoción con gusto pueden contactarnos para poder hacer una entrevista con la editora o editor de la revista y bueno hacemos esta contribución otra cuestión es como ya decía y hablando esto de los embajadores combatimos el mito de que la publicación fuera del norte global es depredadora ¿no? que por ser de India por ser de Bolivia por ser de Pakistán la revista por default ya es depredadora eso es falso también combatimos el mito de que las revistas del norte global por ser del norte global son prístinas y ¿no? impolutas y perfectas no lo es así ya pues tenemos un montón de herramientas hoy en día para ver por ejemplo Retraction Watch ¿no? para ver los casos de pues bueno de falsificación de datos de prácticas no éticas que se dan en las revistas del norte global y del sur global entonces un poco queremos apoyar esa parte también de decir hay revistas tan buenas en México como en España y como en Suecia como revistas malas también o bueno revistas no malas es decir con este tipo de prácticas ¿no? y eso es lo que cuidamos justamente nuestra evaluación hasta aquí quisiera hacer una pequeñísima pausa para ver si hay alguna pregunta o algún comentario por parte de alguien de ustedes antes de entrar como a la parte que más o sea que nos interesa por el momento que es ver los criterios uno a uno sé que ya hay muchos que están aquí y también vamos a hablar del sello porque yo hice el análisis de las revistas y muy poquitas revistas de España que tienen el sello y creo que hay muchas que lo pueden obtener pero ahorita hablaremos de eso entonces no sé si haya algún comentario o alguna pregunta si voy muy rápido no sé hola no sé si 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 perdón perdón remedios escucho creo que la otra persona silenció ¿verdad? su micrófono para este bloque como has dicho un poco lo que es el contexto de DOAG cómo se configura como organización la fórmula o digamos la forma de trabajo no me ha quedado claro y sé que lo has tratado con el equipo que está detrás de DOAG cómo se configura qué perfiles tiene y si sobre todo dentro de las funciones que desarrollas y los perfiles que forman parte de ese equipo ¿vale? nosotros somos editores publisher ¿vale? somos publisher tenemos agregadas muchas revistas dentro de nuestras plataformas que prácticamente estamos trabajando con los plataformas de PKP en la JT entonces como has comentado que el próximo que continuarás hablando de lo del sello y los criterios y tal pues ya las siguientes preguntas irán más en esa línea pero es que me gustaría puntualizar cómo se configura el equipo que está detrás dando forma a lo que es DOAG a lo que representa y cómo trabaja Sí muchas gracias por la pregunta Remedios ya en un momento cuando habla de los criterios voy a hablar de las fases en cómo evaluamos qué hacemos pero hablando de los perfiles ustedes los pueden consultar en nuestra página por cierto en la sección de acerca de somos un equipo de profesionales de las publicaciones así en general pero tenemos gente que todo el mundo tenemos formación y experiencia profesional en estas áreas entonces la mayoría son bibliotecarios o gente de ciencias de la información o sea con esa formación académica digamos tenemos gente de tecnologías o sea tecnologías de la información y quienes por ejemplo tenemos por ahí un embajador que es este el investigador investigador de química pero es editor de una revista hace más de 20 años entonces todas las personas que conformamos este equipo somos de nuevo profesionales de formación de las ciencias de la información de la bibliotecología o tenemos experiencia a lo largo de años en estos sistemas entonces yo por ejemplo mi formación es en educación no es particularmente en bibliotecología pero llevo ya más de 10 años en el trabajo con revistas yo trabajé en Redalic trabajé en revistas he sido editora de revistas en fin tenemos esta esta formación y experiencia profesional hay un equipo principal bueno un equipo de digamos de control de calidad que si si es que tiene mayor formación específica en estos temas entonces es gente que ya trabaja en bibliotecas o en revistas por ejemplo tenemos a nuestra colega de China la doctora Shen Yu Shen ella escribió con este autor Bjork de Finlandia que pioneros en hablar de las revistas depredadoras estos grandes estudios que se hicieron bueno Shen Yu es una de las coautoras de ese artículo muy famoso sobre los inicios de las revistas depredadoras y ella dirige el equipo de control de calidad que es el equipo que se encarga de revisar digamos los casos difíciles los casos sospechosos porque tenemos un equipo en general revisamos todas las revistas así en un proceso ahorita les voy a enseñar el flujo de trabajo pero también cuando hay esas red flags las conducimos a este equipo y ellos hacen una investigación más profunda y hacen pues bueno verificación de la información todo en línea porque queremos que esto sea transparente esta es la otra cuestión remedios estas nosotros como personas que estamos verificando las revistas pues no utilizamos otra información más la que está en público o sea en línea disposición de cualquier persona entonces por ejemplo cuando hay estos conflictos con revistas o allegations o sea estas cosas de oiga a ver mire aquí está en su página aquí dice entonces por ejemplo hubo un caso recuerdo ahorita una revista de Ecuador esta persona me decía es que pues bueno yo pues publico libros y también los puse todos en la página de la revista señor eso no es una práctica correcta para la revista no es para las personas es para yo hacerme famoso a través de mi revista y esas cosas están en la página nosotros capturamos pantalla o generamos la evidencia pues para poder hacer el análisis y tomar una decisión en conjunto en equipo las decisiones siempre se toman mínimo por tres personas del equipo dependiendo la revista y dependiendo el caso digamos pero se hace de manera colegiada no son decisiones personales y todo de nuevo se le brinda al editor o editora la retroalimentación es decir a ver aquí usted por ejemplo no puede hacer esta práctica está en los lineamientos digamos internacionales nosotros usamos el COPE el Committee on Publication Ethics todas las herramientas que utilizan tenemos también vínculos y partnerships con ellos entonces tenemos esa colaboración espero que haya quedado claro Remedios ahorita yo voy a hablar de ese flujo de trabajo pero por ahora esa sería la respuesta muchas gracias porque además has ampliado tanto la respuesta que has incluido la siguiente pregunta que te iba a hacer era cómo detectabais las revistas depredadoras que también es relevante o sea que sí que muchas gracias por tu amplia respuesta gracias a ti y no sé si alguien más quisiera que ampliáramos un poco estas generalidades del contexto de DOAS en fin bueno entonces continuamos aquí quería aquí quería bueno me regresé a esta a esta ¿dónde estaba? no perdón esta era la que quería mostrar ¿no? más o menos porque como ustedes pueden ver en la última columna ¿no? del personal volviendo a la pregunta de Remedios 20 personas de personal de base para el tamaño de la revista perdón del directorio pues pueden ver que es un staff pequeñito que somos quienes conformamos por ejemplo este equipo el que yo les hablé el de control de calidad el equipo de comunicaciones el equipo otros de tecnologías en fin como que el de operaciones fundamentales o principales de la base de datos y luego ven ahí ustedes 80 editores y editores voluntarias estas son las personas que en su mayoría son las que revisan las solicitudes de indexación digamos las comunes del día a día las que son posibles sospechosas las que tienen estas prácticas sospechosas se canalizan a ese equipo que ya dije pero estas 80 personas y los embajadores y embajadoras son quienes están todos los días revisando solicitudes todos los días pues bueno haciendo el trabajo de double check ¿no? o sea a ver tenemos nuestra lista de criterios y a ver esta revista sí, sí, sí no, no, no etcétera ya veremos cuáles son los criterios etcétera pero bueno como para adelantarles un poco el que más nos cuesta a veces trabajo porque es una es un es un algo que se mueve constantemente y que se toman decisiones al interior de las revistas y de las editoriales de manera constante es el tema de los derechos de autor y las licencias de contenidos la licencia yo voy a ir a ese tema más tarde pero es el que constantemente nos causa confusión a todos o sea en general creo que es para usuarios todavía un tema que está y por supuesto que tiene que ver con las diferencias culturales con las diferencias por país ya hablaremos de ello entonces me voy ahora sí a regresar a la presentación para ver los criterios y aquí bueno me gusta mucho este título que es de nuestra directora dice bueno el proceso de solicitud y a veces el rechazo ayuda a las revistas a aumentar sus estándares y esto nos ha ocurrido mucho el rechazo en DOA a veces no es más que justamente una retroalimentación para mejorar por ejemplo procesos de licenciamiento que no están claros o procesos de clarificación de la información en sus páginas entonces recuerdo muy recientemente el caso de la UNAM unas revistas de la UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México en donde tenían licenciamiento de contenidos o sea para el contenido de los artículos el texto completo un tipo de licencia y otro contenido para la página web de la revista y era diferente pero era muy confuso entonces ahí yo como usuario incluso nosotros nosotros es ejercicio de ponernos como usuarios ya no digas como editora de DOA que sabemos como usuaria o sea si yo digo aquí me están diciendo que no puedo hacer reuso pero aquí me están diciendo que sí y aquí que no convertiré era confusa esa información era poco clara y entonces es el tipo de cosas y de prácticas que nosotros hacemos una retroalimentación lo más puntual que podemos ¿no? para que entonces cambiara y ahí pues se cambió la digamos las frases ¿no? decía bueno los metadatos de la revista de la revista o sea de la página web como por ejemplo los títulos de los artículos o nuestras policies o todo esto son metadatos que se licencian con licencia A pero los contenidos de texto completo con licencia B lo cual es completamente aceptable pero el aclararlo para las personas usuarias es lo importante ¿sí? es un poco lo que queremos nosotros es a lo que nos referimos cuando es cuando decimos aumentamos o apoyamos a editores para mejorar los servicios que brindan a sus usuarios los criterios de DOAG están basados en este documento que ustedes pueden consultar en la página también está la traducción al español que son los principios de transparencia y mejores prácticas en publicaciones académicas elaborados por DOAG COPE y la World Medical Association of Medical Editors y OASPA también entonces estas organizaciones bueno nos juntamos y hicimos digamos vamos a hablar de principios básicos de toda revista debería tal ¿no? y son 16 puntos que ustedes están viendo ahí por supuesto tienen que ver con digamos con las prácticas digitales de la edición digital y de la sustentabilidad en la publicación digital por ejemplo la 13 archivamiento ¿no? tener políticas de archivamiento o sea de respaldo de toda la información con protocolos tecnológicos robustos por ejemplo el 14 ¿no? fuente de ingresos digo los primeros 8 o 7 son como los muy muy básicos ¿no? tener un título una página un comité editorial en fin pero los otros ya tienen están más específicos con respecto a por ejemplo esto que decíamos del archivamiento de los ingresos ¿no? saber con transparencia o mencionar con transparencia quién financia este proyecto ¿no? porque claro aquí yo creo que la mayoría de ustedes son editoras y editores de revistas que editan las universidades o editoriales conocidas digamos pero hay proyectos más pequeños y proyectos incluso que bueno tienen financiamiento de personas en fin pero esto se tiene que transparentar esa es la idea la ética en la publicación el 10 ¿no? o sea aquí muy general pero en realidad si lo vemos desglosado tiene que ver con pues bueno cómo se detecta plagio cómo se actúa en casos de falsificación de data en fin todo esto la publicidad del número 15 es decir revistas que por ejemplo tienen financiamiento de farmacéuticas y su publicidad bueno aquí este principio se refiere a que no sea invasivo y que no se tenga aquí una serie de anuncios que o sea ese tipo de cosas el marketing directo por ejemplo también que no se haga este bombardeo de correos electrónicos en fin ustedes pueden leer estos con mayor están con mayor especificidad en la página pero este como nuestra base esto es lo que usamos para entonces sí desglosarlos y hacer el formulario de aplicación que es el que utilizamos en Doar para poder ingresar la revista todos los documentos están en esa pestaña en nuestra página del lado derecho arriba donde dice apply y tenemos el formato la guía es muy importante si ustedes pueden darle lectura a esa guía tiene cosas de detalles que son preguntas frecuentes y que son cosas que pues eso te apoyan a poder hacerlo de manera más eficiente tenemos los requisitos del sello que no son aparte de los requisitos sino están incluidos en esos criterios del formato ahorita los vamos a ver ahí está lo de transparency and best practice esto que acabo de mencionar información de la editorial y licenciamiento y derechos de autor bueno primero para empezar la revista sí o sí debe para ser aceptada no debe tener una solicitud rechazada en los últimos seis meses es decir y cuando se rechaza una revista debe pasar seis meses porque consideramos que no solo se trata de cambiar las cosas en la página o sea por ejemplo esto es un dato muy común es que la licencia no tiene ah pues ya le cambiamos a todos pues tampoco es así o sea se tiene que son decisiones que esperamos las revistas digamos con toda esta estructura la colegia de toma de decisiones pues se toman con calma y se decide a ver ah bueno yo le pongo una no comercial o no tenía una no comercial le pongo la sí sí va y nada más para entrar a dos o sea este tipo de cosas creemos que son las que toman tiempo toman análisis y es preciso pues bueno irlas digamos cambiando paulatinamente sobre todo y no por nosotros por las personas usuarias o sea aquí tenemos que avisarles a los autores oiga a partir de ahora vamos a tener esta licencia o tal cosa o sea ese tipo de cuestiones no tener otra solicitud en curso entonces bueno solamente atendemos una revista o sea una solicitud por evaluación digamos no debe estar indexada en DOAG y disponer de un sitio web en funcionamiento para la revista dedicado exclusivamente a la revista esto de no estar ya indexada en DOAG también lo ponemos aquí porque a veces se confunde esto de no tenemos el sello pues volvemos a enviar un asuntito pues eso se va a rechazar porque ya está la revista en DOAG sino que hay un procedimiento aparte para el sello y es muy sencillo simplemente es mandar un correo ahorita les paso la información de tú verificas si ya tu revista tiene todos los requisitos y cumple con esos requisitos y entonces mandas un correo este es el flujo de trabajo más o menos los pasos que seguimos nosotros para revisar las revistas entonces empieza la solicitud luego hay un pequeño triaje ¿no? saben este este proceso como de valoración general de la revista y verificación de su información con la base de datos de ISSN entonces aquí ojo también hemos visto casos no es que mi revista no sé le dicen perfiles ¿no? porque es como un nombre como coloquial o con más popular pero la revista se llama perfiles educativos y está registrada así en el ISSN ese es el título que tú tienes que poner en la página más allá de o por las siglas ¿no? la revista no sé qué como ya revie ¿no? la revista revie como ya todo el mundo la conoce como revie bueno no hay que poner el título en la página este es entonces el primer paso que hacemos después se hace la evaluación digamos más a fondo de todos los criterios y una recomendación entonces la editora o editor de DOAJ que revisa la revista hace la recomendación al equipo en conjunto se toma esta decisión como ya decía o sea lo vuelve a verificar una persona y se toma la decisión editorial con los managing editors que tenemos tenemos managing editors por idiomas entonces aquí es donde vemos esto ¿no? o sea ok tú me dices editora de DOAJ que recomiendas esta inclusión yo que hablo español también ya la leí y aquí esto no me queda claro puedo regresarla hacer otra ronda de evaluación en fin y o sea una revisión por par básicamente ¿no? y después la decisión final se toma y damos esa retroalimentación a las personas ¿no? este mandamos el correo si no fue aceptada bueno fue por tal y tal y tal cuestión les recomendamos revisar estos documentos en fin ¿no? ya les decía yo creo que de las esos datos no los tengo acá pero de las razones de rechazo muy comunes o más comunes es esto de los derechos de autor entonces para que lo tengan en cuenta que verifiquen que en sus páginas sea claro y de nuevo pónganse en el zapato de la autora que va a enviar su manuscrito o sea o la lectora ¿no? o sea que dice o sea ¿puedo o no puedo hacer uso comercial? no sé ¿no? o puedo o no puedo traducir este paper porque si lo traduzco y lo pongo acá me van a demandar ese tipo de dudas que tenemos muy comunes son las que creo que hay que analizar con calma esta es una cita de una encuesta que hicimos de retroalimentación con los encargados de las revistas ¿no? y pues bueno eso eso fue lo que es ¿no? es que cambiamos bueno para hacer realmente de acceso abierto acá yo también les voy a mostrar algunos datos de las revistas españolas pero tenemos yo veo muchas licencias no comercial no derivada que es digamos la revista perdón la licencia más respectiva para el acceso abierto en su definición digamos si quieren de la Budapest Open Access Initiative que es más o menos por la que nosotros nos guiamos y es esto de no puedo reusar y no puedo hacer obras derivadas ¿no? es un tema de discusión más profundo aquí no nos va a dar tiempo pero tratar de o sea procurar y con las condiciones que ustedes decidan ¿no? que los contenidos puedan ser reusados y puedan ser compartidos sin esas restricciones es la recomendación que hacemos no es una regla excluyente pero sí es una recomendación para poder efectivamente acercarnos a esa apertura en términos de reuso legal ¿no? de los contenidos bueno aquí esto que ya hablé un poco de lo de pues bueno el equipo de calidad 270 casos al año más o menos son los que analiza este equipo y créanme bueno yo he sido parte de este equipo también y es una es una revisión muy exhaustiva es una investigación ¿no? aquí como esa palabra bueno voy a dejar de compartir esta pantalla porque llegamos a la hora lo que les quiero mostrar es el formulario en vivo digamos o sea como se ve en la página entonces voy a ir ahí están viendo mi página ¿verdad? o sea el DOA ya no la presentación de PowerPoint ¿sí verdad? ok bueno entonces aquí está nuestra la página principal ustedes cuando van a hacer una solicitud de indexación al DOA este hacen una cuenta y entonces les aparece su cuenta de publisher ¿no? y yo voy a entrar y ya tienen su cuenta entonces pueden ingresar vean aquí por eso yo ya estoy logueada ¿no? o sea estoy dentro de la página yo tengo claro mi cuenta de editor de DOA pero lo que la herramienta aquí importante es esta que es el dashboard o este como panel para que ustedes administren la o las revistas a las que van a ingresar a DOA yo aquí tengo muchos ejemplos de draft nada más para poder hacer este tipo de ejercicios y ahorita les voy a enseñar como en vivo cómo hacerlo pero lo importante de saber aquí es que tú puedes ir guardando tu información no tienes necesariamente que digamos ya llenarlo y todo antes teníamos eso llenarlo y ya no pudiste guardar el borrador y si te equivocaste chao pues no ahora ya podemos hacer esto podemos editarlo y enviarlo en cuanto estemos listos ¿no? tenemos entonces esos drafts tenemos en my journals bueno voy a ir aquí arriba están como las pestañitas de este panel para mostrarles ¿no? entonces son los drafts de las solicitudes cuando ya tengo revistas que administro o sea revistas que ya ingresaron al DOAS y que yo voy a administrar los metadatos o voy a cambiar alguna información ya las puedo ver aquí ¿no? yo pues no tengo aquí ninguna porque no soy editora de revista pero aquí van a aparecer en my update request pues es esto de lo que les decía si cambió mi comité o la página de mi comité editorial o cambió x información de la revista aquí hago una solicitud de actualización y me van a aparecer mis solicitudes de actualización y el seguimiento que se le está dando por parte de DOA tenemos una página para subir los metadatos en XML para que ustedes puedan eso cargar los metadatos y se puedan ver los artículos de texto completo a través de la página de DOA o lo pueden hacer manual aquí está como que por medio de un archivo o de manera manual preservation también donde pueden subir sus archivos de preservación validar los archivos en un CSV y una pestaña de ayuda bueno aquí hay más cuestiones técnicas no me voy a detener en estas para que damos el tiempo para que aprovechemos en lo de los criterios pero bueno la cuestión es aquí de oye no suben mi archivo de XML ¿con qué hago? bueno aquí está el tipo de preguntas se pueden ayudar a responder esta página entonces este es el panel en donde vamos a estar trabajando los criterios y donde vamos a estar los editando si les parece tomamos para no para ayudarle a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo a moverse un poquito si les parece tomamos 5 minutos Isaac ¿te parece? para levantarnos un ratito sobre todo tú tomaste 5 minutos de descanso tomaste un café allí son las 8 de la mañana y nosotros te esperamos si necesito una dosis de cafeína exacto lo adivinaste perfecto Isaac entonces nos vemos 8 bueno no sé qué hora es para ustedes pero en 5 minutos ¿está bien? perfecto estupendo nosotros nos mantenemos aquí Iván vale gracias bueno pues cuando tú quieras igual ok me parece que ya mis audífonos no sé voy a mejor desconectarlos lo oímos perfectamente no sé si nos escuchas tú a nosotros sí 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 me escuchan bien ¿verdad? entonces bueno vamos a seguir voy a hacer aquí está viendo ¿verdad? mi pantalla ok voy a hacer un ejemplo con esta revista que les pedí permiso para usarla es una revista y la quiero usar también como ejemplo para abordar un tema que es revistas no convencionales digamos o menos comunes esta es una revista editada por la Arizona State University donde yo hice el doctorado y es una revista de estudiantes de doctorado entonces yo era editora de esta revista y bueno comercial y paréntesis hicimos un número especial sobre editores y revistas de estudiantes por si a alguien le interesa el tema pero lo que quiero decir con esto y ponerla como ejemplo es que tenemos en DOAJ en este documento que se llama guía para solicitar guide to applying algunos criterios adicionales de los que yo voy a mencionar ahorita los vamos a ver en el en la página uno a uno hay criterios adicionales para revistas de nuevo no convencionales como las de perdón las de estudiantes entonces por ejemplo para revistas de estudiantes aquí como pueden ver dice si hay una revista que tiene un comité editorial de estudiantes debe haber una PhD o sea doctores doctoras que estén como asesorando ese comité editorial para asegurar que principalmente pues bueno los procesos de revisión por pares se conduzcan de manera adecuada de manera ética y de manera sobre todo pues bueno con el apoyo de una persona con experiencia en publicaciones y así y así podemos hablar de los revistas de datos ¿no? revistas que son de artes y humanidades y que son por ejemplo con otro tipo de revisión por pares que por ejemplo que solo usan revisión editorial revistas espejo en fin bueno aquí están esos esos otros criterios adicionales que pueden verificar en caso de que digan oiga mi revista es una mirror journal ¿qué pasa? bueno aquí aquí es como algunas de las especificaciones que hacemos es el tipo de cosas que tiene esa guía que me parecen muy valiosas para consultar entonces bueno voy a hacer el ejercicio de aplicar para esta revista y vamos a comenzar aquí yo ya estoy dentro y si se dan cuenta una vez que ustedes ingresan aquí me va a aparecer las siete digamos las siete secciones de el formulario de solicitud entonces en el primero vamos a hablar de open access compliance o sea si la revista cumple con la definición de acceso abierto luego la cerca de el número 2 el número 3 derechos de autor y licenciamiento número 4 el trabajo editorial esta sección 4 pues es de las más fuertes ¿no? luego la 5 es el modelo de negocio las 6 son best practice aquí son las prácticas y aquí están incluidas las cosas del sello ahorita vamos a ver y al final para revisar tus respuestas y enviar bueno dice que toma 30 minutos aproximadamente completarlo obviamente yo aquí lo voy a hacer muy rápido nada más para ejemplificar y se va se va guardando la información siempre puedes acceder a través de este portal de este dashboard y puedes imprimir también si tienes posibilidad más para estar verificando los los pasos ¿no? o sea los criterios bueno entonces la primera dice que el primer requisito y la primera sección como ya vimos es sobre acceso abierto entonces la primera pregunta es si tu revista cumple con esta definición de acceso abierto es decir que utilice una licencia abierta para el inmediato uso reuso descarga copia etcétera del full text de los artículos también que permita su cosecha e indexación pasarlo a data de data software en fin y para usarlo con propósitos legales y ya tú respondes que sí porque ese es el primer requisito después el journal website aquí tienes que ser la página de la revista ay perdón es decir no la página de la universidad o de la editorial o sea la página dedicada exclusivamente a la revista y aquí por ejemplo cuando fue el último año que todo su contenido estuvo en acceso abierto bueno lo va a poner cualquiera vamos al siguiente y ahora sí vamos al about acerca de la revista entonces el título de la revista cómo está en el ISSN en la base de datos de ISSN si tiene un título con abreviaturas no cuenta si tiene un título nada más digamos corto el título corto que también existe para ISSN no va aquí el título corto por ejemplo que está registrado en ISSN puede ir como el título alternativo o aquí puede ir las siglas pero todo de nuevo que esté nosotros lo contrastamos con la base de datos de ISSN el homepage de la revista lo voy a pegar aquí y eso es lo que vas a ir haciendo vas a ir pegando aquí el link a la página específica aquí dice que es el homepage por eso estoy pegando ese el principal pero después te va a pedir otros sitios más específicos bueno el ISSN esa es otra cosa vean por ejemplo aquí está el ISSN la idea es que esta información sea visible en tu página principal que sepamos de inmediato las personas que leemos la revista su título así grande que se llama tal y su ISSN y que lo podamos identificar rápido bueno si tienen ISSN en línea pueden poner los dos pero uno es suficiente las palabras clave entonces en esta en esta clasificación es las que tú quieras poner y en inglés esto es lo único que vamos a pedir en inglés lo demás es en el idioma que sea entonces esta revista es de educación entonces voy a poner education teaching bueno ahí me salen las las sugerencias bueno podemos poner hasta seis palabras y vean aquí estas como se han dado se están dando cuenta es la información que el editor o editora de la revista provea DOAJ o sea que aquí si hay algún error humano pues bueno es de este humano que está llenando el formulario pero por ejemplo entonces aquí los idiomas de publicación en este caso esta revista pues es en inglés nada más pero aquí puedes adicionar más puedes añadir ¿no? pues en español yo ahorita mostraré los datos de España pero el catalán y el vasco ¿no? son los idiomas locales en España en los que más se publica en las revistas de su país entonces aquí aún si o sea si ustedes reciben manuscritos en esos idiomas y hayan publicado alguno al menos algún manuscrito en ese idioma pues pueden enlistar aquí todos los que ustedes quieran ¿no? bueno la editorial el publisher en este caso es Arizona State University el país es Estados Unidos bueno ahí está la lista de países si ustedes se dieron cuenta también la lista de editoriales ¿no? aquí ustedes como expertos de información saben que el tema de la normalización de los nombres de las editoriales es súper importante entonces la UAM ¿no? la Autónoma de Madrid si es Autónoma de Madrid o como se llama que la conocemos como UAM luego pues no hay una UAM en México o sea no hay que poner esa sigla sino el nombre de la universidad o editorial tal cual ¿no? o sea para que podamos normalizar esos nombres bueno si hay otro nombre de la otra organización o otra editorial ¿no? hay coediciones a veces aquí se pone también el país o a veces ediciones que son regionales en fin aquí vamos llenando toda esa información le doy siguiente si voy muy rápido por favor deténganme y me preguntan y viene aquí la parte de la licencia en esta parte de las licencias están enlistadas las licencias Creative Commons incluso la de dominio público que en realidad pues no se usa en las revistas o normalmente los autores y autoras firman sus sus papers ¿verdad? entonces no son de dominio público pero se puede bueno o para la revista en fin pero aquí podemos seleccionar más de una eso es lo que quería mostrarles ¿no? o sea podemos seleccionar más de una y esta información nosotros en Doha la vamos a contrastar con su página o sea si ustedes me ponen aquí que usamos la CC BY pero también la CC BY Share a Like SA compartir igual esto debe estar en su página y debemos nosotros vamos a la página verificamos la política la sección que diga política de licenciamiento de contenidos la leemos contrastamos con esta información y también verificamos que esto esté en los artículos o sea que haya artículos licenciados con estas licencias que ustedes están mencionando o que están listando aquí entonces es muy importante tener este cuidado de decir todo debe coincidir con la información pública que está en las páginas luego donde se puede encontrar la información y aquí vamos a pegar el link de donde está la página de licencia de contenidos entonces aquí por ejemplo for authors aquí es donde esta revista dice bueno usamos tal licencia perfecto entonces copio ese link y lo pego aquí la siguiente pregunta dice embedded licenses y aquí tiene que ver con que dentro de los artículos y esto es muy 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 importante este la licencia que va para ese artículo porque porque acá dijimos que podemos utilizar varias licencias hay revistas que dicen para x tipo de artículo o para el autor seleccionó esa licencia se usa esta la licencia a pero para este otro x tipo de artículos la licencia b o el autor b dijo que la licencia b porque hay hay revistas que dicen les damos a los autores esta esta gama de licencias para escoger entonces acá lo que queremos es que nos digan si las licencias están embebidas se dice en español no sé como incrustadas en los papers a texto completo o que se se muestre el logo de la licencia entonces por ejemplo voy a otra vez a mi revista ejemplo voy a ir a uno como ven tiene uno jse de aquí exportamos los metadatos entonces este artículo lo voy a ver aquí aquí en la página del artículo como lo están viendo o sea no en el pdf del texto completo nuestro texto completo está solo en pdf aquí aquí está la licencia en la página de los metadatos del artículo pero a la vez si yo descargo el pdf esta revista tiene su licencia al final aquí está está incrustada que se que se refiere con incrustada esto que yo pueda vean aquí dar click y me va a llevar a la licencia no así como lo puedo hacer desde la página de metadatos si me explico o sea que esté la licencia junto con el artículo porque acuérdense que los artículos en realidad viajan por las redes pues solos no o sea no necesariamente están con toda la revista van solos con toda esa información de metadatos solos independientes entonces dentro de los metadatos debe estar la licencia entonces aquí le digo que sí y aquí bueno ponme un ejemplo ¿no? un ejemplo de esto bueno le voy a poner este ejemplo como ya vimos y sigo copyright para todas las licencias que se indicaron los autores retienen o mantienen los derechos de pública sus derechos de autor o sea es decir y de reuso de tatata sí o no para en este caso sí y donde se puede encontrar esa información pues bueno de nuevo voy a poner la página donde dice para autores ¿no? aquí esto quiere decir que la revista puede ceder algunos derechos a la perdón la persona autora puede ceder algunos derechos pero la mayoría es o sea o la recomendación es que mantenga sus derechos ¿qué quiere decir esto? que yo puedo entonces poner mi artículo en el repositorio de mi universidad lo puedo compartir con mis estudiantes lo puedo poner en otros lados no solo la revista tiene los derechos exclusivos de distribución a eso se refiere sobre todo entonces ahí le doy siguiente y ya vamos a cambiar la parte editorial la parte número 4 en la sección 4 de la página que es la de editorial revisión por pares y aquí de nuevo ustedes pueden elegir más de uno si pueden hacer anónimo bueno el anónimo o el le llamábamos ciego ¿no? doble anónimo post publication review open peer review todas las que ustedes no las deseables ¿no? las que uy nos encantaría que la revista o sea no las que están en sus políticas públicamente descritas en la página y las que ustedes utilizan ¿dónde se puede encontrar esta información? idealmente en la página de su revista pues bueno hay una sección donde explican el proceso de revisión por pares en este caso es esta esta misma página la vuelvo a poner pero aquí de nuevo importante decir cuando nosotros como editores de DOA revisamos las revistas voy a ir a esa página le voy a dar clic ahí si tú me dijiste que está ahí ahí debe estar si es otra entonces cámbialo yo te voy a decir esto esta página no corresponde y hay que cambiarlo plagio la revista si la revista tiene una política de detección de plagio con algún software si sí o si no esto no es excluyente si dices que sí ¿dónde se encuentra la información? y pegas el link si dices que no bueno no hay problema solo es una forma de nosotros poder colectar esta información y mostrarla vean en el mundo cuántas revistas utilizan software o no luego viene en la parte editorial el objetivo y el objetivo y enfoque de la revista en este caso pues bueno nosotros la tenemos en about the journal y ahí ponemos esa página de nuevo ¿no? así voy a pegar links aquí nada más para ahorrar tiempo el link del comité editorial debe haber una página dedicada al comité editorial el de las instrucciones para los autores y no puede ser el mismo como yo lo estoy haciendo aquí solo para ahorrar tiempo pero ahí está específicamente el web page de cada cosa el promedio de semanas que pasan que transcurren entre el envío y la publicación esto es un promedio así es que la que ustedes nos provean bueno nosotros vamos a verificar esto en las fechas de recepción y aceptación de artículos que deben estar publicados en el pdf o en donde está el artículo ¿no? aquí empiezan las red flags para nosotros a veces ¿no? si la persona pone dos o tres semanas ya para nosotros es una red flag ¿no? porque en dos semanas que una revista que un artículo sea publicado o sea ustedes más que nadie saben que muy pocas veces ¿no? entonces o también si es muchísimo también puede ser eso para nosotros una a ver qué pasa con esta revista este dato nos dice algo y entonces vamos a hacer como una investigación más a fondo esa fue la parte editorial venimos a el business model ¿cómo se financia la revista? y la primera pregunta es si cobra por publicar si decimos que no pues va listo siguiente pregunta que es la mayoría de las revistas españolas ¿no? pero si digo que sí entonces ¿cuál es la cuota más alta? ustedes saben que en las revistas como hay una gama de cuotas ¿no? o sea las que cobran ¿no? entonces puede ser que sea para miembros ¿no? para miembros de la asociación no sé qué se cobra tal cuota para no miembros se cobra tal cuota o para personas de países de renta media o baja tal cuota ¿no? entonces aquí lo que pedimos es la más alta es la que vamos a dar como el dato lo vamos a dar de la más alta entonces aquí ustedes pueden elegir la moneda en la que cobran y no sé le voy a poner 100 euros ¿no? y puedo decir fíjense porque también esto ocurre en las revistas puedo añadir porque se puede cobrar en reales de Brasil en la moneda que quieran entonces se pone aquí si es que se cobra ¿no? hay veces que dicen bueno son 100 euros o 2000 reales entonces entonces aquí pongo no sé si esto es la conversión adecuada pero bueno entonces aquí pongo el real de Brasil y lo que corresponde ¿no? o sea por ejemplo y así ¿no? o sea porque las que cobran lo pueden hacer en moneda local o en moneda extranjera donde se puede encontrar la información y de nuevo aquí pego la página donde yo persona usuaria de la revista debo encontrar esa información claramente especificada publication fee waivers eso se refiere a pues descuentos o digamos cuando 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 a personas si son miembros de la asociación hay un waiver una ¿cómo se dice waiver en español? bueno esta como se le ya no se le cobra ¿no? a esa persona o sea por ser de la asociación o por ser de un país de África subsahariana que es estas políticas que utilizan algunas revistas bueno si tiene ese tipo de políticas de descuentos si dices que sí ¿dónde se encuentra la información? si dices que no porque no la tiene bueno listo siguiente pregunta si hay algunas otras fees ¿no? algunas otras cuotas por ejemplo hay revistas que dicen por la traducción o sea nosotros hacemos la traducción del artículo pero usted nos paga esta cuota o por colores ¿no? eso era más antes en la publicación impresa pero también por mayor resolución de imagen o que se yo o no otros servicios que se le pueden cobrar al autor aquí es donde los podemos decir igual si dices que sí ¿dónde está la información? si es que no siguiente pregunta espero que ya tengo dos minutos para terminar y después ya vamos con las preguntas y me puedo regresar si quieren alguna de las secciones que estamos viendo ya terminamos business model y ahora viene best practice o mejores prácticas este para la confiabilidad preservación de los contenidos y ética esto es como que las mejores a eso se refiere ¿no? ninguno es obligatorio como requisitos solo son recomendaciones preservación o archivamiento ¿no? alguno de estos servicios utiliza su revista yo consulté y la mayoría de las revistas españolas en DOAS utilizan CLOX pero también sé que hay quienes contratan Pórtico ¿no? o que quienes tienen la red de PKP ¿no? que es súper buena esta si ustedes tienen OJS pueden utilizar el servicio de PKP y vean pueden seleccionar más de uno si es que utilizan más de uno nosotros vamos a verificar esto esta información en una página que se llama Keepers The Keepers Registry Keepers aquí ISSN vean ahí tiene una sección para poder encontrar la revista de acuerdo a su servicio de preservación entonces ahí vean yo voy a copiar el ISSN voy a buscar esta revista Current Issues in Education nuestra nuestra revista ejemplo para este ejercicio y vamos a ver vean aquí me aparece que esta revista Archival Status aquí voy a ver que dice que está preservada por la Library of Congress de Estados Unidos entonces esta es la información que nosotros verificamos cuando ustedes llenan esta partecita y aquí puede aparecer pues puede aparecer logs o pórtico o PKP o sea la red que utilicen para preservar su información luego esta se llama Repository Policy es la como le decimos política de autoarchivo ¿no? o de sí de autoarchivo de las de las versiones diferentes del manuscrito entonces ustedes en España usan Dulcinea si no mal si no estoy mal ¿verdad? esta base de datos Dulcinea nos permite ver que están registradas las revistas por su política de autoarchivo esto quiere decir por ejemplo si la revista permite que el preprint la versión del autor esté en un repositorio de x en el repositorio de la universidad vamos a suponer y si esta revista permite esa política está registrada en Dulcinea o si no lo permite igual pero debe estar como registrada en Dulcinea que si no conocen la página nada más la voy a poner aquí ¿cuál será? porque creo que si es esta bueno hace mucho que no entro a esta página ahorita la buscamos pero hay una preservación autoarchivo España porque la versión digamos internacional es de Sherpa Romeo o sea la que usamos dice aquí la versión es Dulcinea y aquí está la página y lo que permite lo que muestra esta página es aquí es qué qué tipo de política tiene la revista entonces aquí vamos a buscarla vamos a registrar nuestra revista para que aparezca su política por ejemplo si yo acepto que el post print esté en cualquier lugar en fin este tipo de políticas ahorita si quieren podemos hablar un poco de ello luego viene en estas prácticas de mejores prácticas los identificadores únicos o sea los más comunes son los DOI ¿no? pero si ustedes tienen ARCs o Handles o otros este pueden utilizar hay revistas que tienen de varios entonces pueden seleccionar más de uno la mayoría tienen DOIs y si tienen ORCID para los autores si le solicitan este identificador único de autor sí o no y si la revista cumple con los estándares de I4OC que es ¿cómo es? este Citation perdón Initiative for Open Up Citations ¿no? For Open Citations entonces aquí quiere decir es una página y un servicio para que usted lo que la intención es que las referencias de los artículos estén estructuradas y ¿cómo se dice esto? marcadas o sea el marcaje de la referencia sea de tal forma o sea digamos estructurado para que se puedan poner en abierto y esto sea pues bueno obviamente un insumo para hacer análisis de citas o de etcétera ¿no? entonces aquí esta página se las dejo también como una información si no la tienen registrada pues bueno ir explorando y para ver cómo puedo ir estructurando la bibliografía o las referencias de los artículos que publicamos en nuestra revista ¿no? de nuevo como ya dijimos pues esto no es obligatorio solo son mejores prácticas y llegamos al final bueno aquí dice que ponga una página donde yo puse lo de la preservación digital pues también tengo que decir dónde lo encuentro eso en mi página ¿no? o sea en su página deberían decir nosotros preservamos nuestros archivos en logs o en clocks o así y entonces ahí lo decimos y bueno lo de Dulcina también me pide las páginas si se dan cuenta no me deja avanzar hasta que provea el link de el lugar donde está localizada esa información y ya finalmente viene un resumen de de todas tus respuestas ahí puedes hacer el double check ¿no? ya lo dice y dice bueno he leído y confirmo que la información está adecuada y entonces lo envío submit y ahí terminaría el proceso de envío de la solicitud y entonces ahí se recibe y bueno todo lo que ya les conté sobre el proceso de evaluación por parte del DOA que pues bueno termina con esa toma esa decisión que se da a los tres meses máximo y con eso tú ya empiezas a hacer tu administración de la revista es decir vas a la parte de que les mostré el dashboard y aquí entonces empiezas a subir los metadatos etcétera o sea una vez que ya se ha aceptado la revista puedes subir los metadatos y tal vamos a ver esta revista de la que yo ya estaba la que estaba usando como ejemplo current issues in education está está ya pues indexada en DOA ahí se ahí la pueden ver su registro entramos a la revista y esta va a ser como se va a ver la página en DOA la página en la revista aquí está toda la información que ustedes vaciaron en ese formulario y eso es el es el acerca de la revista la licencia etcétera etcétera y luego los artículos vean la sección de artículos ahí están indexados los artículos por año los puedo ver y entonces puedo entrar a una página del artículo aquí está la página del artículo con su abstract y si lo quiero leer en línea el texto completo me va a llevar por supuesto a la página de la revista es decir esta es una forma en que nosotros vamos canalizando el tráfico hacia sus páginas ¿no? o sea el usuario o usuaria lo va a encontrar en DOA pero va a ir a descargarlo a su página para que genere el tráfico en las páginas de las revistas bueno me pasó un poquito de esta exposición pero ahora sí quisiera abrir el micrófono para las preguntas si tienen alguna duda o algo bueno eso muy rápido perdón porque tenía estos datos que creo que les pueden interesar esto era de los idiomas en fin las españolas rapidísimo les voy a pues a presentar un poco de lo que hay en DOAJ sobre España 987 revistas un montón yo no sabría si ustedes tienen ese dato supongo que deben ser muchas más ¿no? las que todavía nos faltan en DOAJ y las que hay yo no sé si hay algún registro de Alnet quizás sea el más comprensivo no lo sé de las revistas españolas pero tenemos estas lenguas representadas que ya les decía bueno el español por supuesto el catalán y el vasco y las revistas españolas publican pues obviamente también para sus colegas de Europa en otros idiomas europeos árabe y árabe francés portugués italiano ruso en fin editoriales la mayoría son universidades centros de investigación asociaciones bibliotecas en fin tenemos solamente de 987 seis revistas con sello y aquí viene el tema del sello ojalá que se puedan animar a obtenerlo 650 tienen identificadores persistentes o sea DOIS todavía hay un montón que no tienen y sería como un paso también siguiente a poder implementar y el principal servicio de preservación que tienen registrado es el CLOX pero hay otros las licencias vean aquí aquí no van a coincidir los números porque hay licencias hay revistas que usan más de una licencia pero vean la licencia más utilizada es la más restrictiva que es la no comercial no derivada y aquí pues bueno sería cuestión de analizar cuáles cuáles han sido las razones para que se tome esta decisión de utilizar una licencia pues muy muy cerrada pero hay licencias la licencia abierta más abierta que es la VAI sería la siguiente más utilizada y ahí tienen los números esta gráfica pues dice más que mil palabras solamente 50 revistas de las 987 cobran por publicar así es que tenemos un panorama diamante aquí muy interesante y pues bueno sería cuestión de que ustedes vean en dónde está su revista para el sello muy rápido estos siete requisitos ya los dije en el formulario están pero aquí se los repito nada más para o sea se los pongo para que ustedes verifiquen si tienen todo esto el autoarchivo las licencias los identificadores persistentes la información de licencias en fin ya pueden obtener el sello y hay que enviar un correo a helpdesk ahorita les pongo el correo helpdesk arroba doaj.org ahora sí quisiera estos 20 minutos que nos quedan poder abrir el micrófono o bueno que ustedes puedan pues bueno eso preguntar lo que lo que deseen aclarar yo me puedo regresar al formulario lo que ustedes consideren necesiten acá estoy no sé si está por ahí Remy que tenía un par de preguntas ahí sí ahí está Remy te damos paso primero a ti bueno yo iba a hacer alguna pregunta pero bueno si alguien más tenía preguntas no quería tampoco interrumpir dos maneras para no perder mucho tiempo muchísimas gracias Iván porque sigue siendo una exposición bastante detallada y aunque has pasado rápido por el flujo pues siempre podemos preguntaros o ver uno de los procesos cómo se resuelve mi pregunta está enfocada al sello si hay tan pocas revistas que tienen el sello quizá es porque no lo conocemos o porque no cumplimos los criterios esa era una y la siguiente lidada con los criterios no sé desde cuándo están relacionados esos criterios o sea redactados esos criterios conozco el sello desde hace unos años pero no sé si es la fecha en la que se lanzó os habéis planteado revisar esos criterios y adaptarlos un poco a que las buenas prácticas en acceso abierto sean un poco más extensas no quiero decir que haya muchos más criterios pero a lo mejor sí que tenéis muchos criterios de licencia copyright etcétera que están muy bien pero hay uno que dice metadata subdisto de los metadatos de DOA con regularidad no sé hasta qué punto si eso tiene sentido no hay nada respecto al diamante es decir no sé qué estabilidad o tienen los siete criterios que tenéis ahora fijados y la dificultad que tienen para conseguirlos por parte de las revistas que como te decía o tienes por desconocimiento y no nos lanzamos a solicitarlo o por incumplimiento de alguno de ellos que nos está nos está restando poder obtener el sello sí muchas gracias por esta pregunta remedios efectivamente tanto los del sello como los demás son son criterios que han ido cambiando estos digamos los del sello tienen que serán unos siete años más o menos un poco más tal vez y todos estos como los vemos ahora más o menos están a partir del 2014 las decisiones para incluir excluir criterios tienen mucho que ver con esta esto que hablaba yo al inicio de la misión incluyente del DOAJ la misión de poder abarcar revistas lo más ampliamente posible en cuanto a su idioma etcétera etcétera pero también en cuanto a sus posibilidades de poder mantener y sostener una revista o sea pensemos de nuevo en países en editoriales que muy difícilmente incluso pueden mantener un sitio web ¿no? o sea lo básico entonces queremos ser más incluyentes en este sentido o sea lo mínimo indispensable para que una revista funcione adecuadamente serían estos esto es como el acuerdo al que se ha llegado de nuevo se han cambiado y les voy a poner el ejemplo de Cuba ¿no? Cuba dice es que antes solo teníamos DOIS ¿no? como este como criterio o como opción de identificadores persistentes y Cuba dice o sea tenemos un bloqueo que nos impide hacer compras de ese tipo de cosas ¿qué hacemos? ya no puedo tener el sello no se utilizaran otros de Lark y otros que no necesariamente dependen de esa transacción comercial ¿no? entonces ese tipo de decisiones son las que vamos tomando y vamos plasmando en estos criterios ahora con respecto a lo del sello tienes toda la razón creo que eso es uno también de nuestros retos como como equipo de comunicación o de en el DOAS que es hacer más visible y digamos dar a conocer más estos criterios para que más revistas puedan acceder o puedan acceder al sello ¿no? que no son otros criterios más que los que ya están en esa sección de mejores prácticas pero sí creemos que es este pues bueno nos hace falta darlos a conocer esto si te das cuenta como ya dije que son como de para la sustentabilidad de las prácticas digitales pero también como para tratar de alinearnos a esa definición de acceso abierto de ser abierto en términos tecnológicos pero también en términos legales ¿no? que se pueda reusar etcétera y pues bueno que sea beneficioso para el viaje que hacen los artículos a través de la red ¿no? por ejemplo los identificados persistentes este y pues bueno eso yo les invito nada más para cerrar esta respuesta a que hagan su auto evaluación de la revista y digan si ya tengo todos estos no hay más que y aquí les quiero mostrar en la página hasta abajo de la página de DOAJ hay una hay una sección que dice contacto y ahí dice contact our help desk y está el email que es este aquí está miren helpdesk arroba DOAJ punto org y ahí pueden enviar esa solicitud del sello tenemos otra manita levantada no alcanzo a ver a todos pero pero quien sea creo que soy yo creo que soy yo bueno sí Ivonne muchas gracias por la explicación ha sido muy clara y tal yo quería comentar un poco que lo del sello pues yo no tenía mucha idea de que existiera un sello conocí a DOAJ de hecho tenemos 24 revistas en DOAJ de la yo soy de la universidad de Málaga pero no tenía muy claro del sello y ahora mirando los requisitos para el sello aparte de escribir veo que ponéis exportar actualizar exportar los metadatos si mirando en nuestra en OJS tenemos una opción una herramienta de exportar pero nos pide una API pública eso una API de DOAJ para poder exportar automáticamente los metadatos de los artículos eso nos podría decir más o menos cómo se consigue o simplemente escribiendo nos dirían cómo conseguir esa API pública o al menos lo que nos pide al módulo automático para exportar los metadatos es que como gestionamos portales con muchas revistas yo en mi caso tengo 37 si tenemos que exportar los metadatos nos parece más fácil hacerlo a través de una herramienta automática que nos permite OJS si de hecho el OJS tiene un plugin depende la versión depende la versión que tengan de su OJS ahí si estoy un poquito desactualizada hace mucho que no no verifico qué versión pero a partir creo que de la 2.8 hay un plugin dentro de OJS para poder exportarlo automáticamente tú nada más le dices ahí clic si quiero que lo exportes y chao o sea lo hace tú no tienes que hacer nada más y si no ahorita les enseño la página de DOAJ en donde está toda la explicación de la API y cómo utilizarla aquí nada más quería mostrarles cómo se distingue o sea es una pequeña un loguito que se pone ahí a la revista para distinguirla obviamente obviamente que no esto no es un ranking pero simplemente es una distinción de esas prácticas que tiene la revista y acá abajo en documentación si se dan cuenta tenemos esta sección que es donde también están las preguntas frecuentes donde igual les invito si queda por ahí algo que no vamos a alcanzar a abordar en esta charla pues pueden ahí consultarlo y ahí está la API le dan clic en API y ahí viene toda la documentación las rutas etcétera de cómo utilizarla ajá ahí está todo hay un video en YouTube en español sobre esto ahorita se los busco y si no de todas maneras creo que vamos a quedar en contacto con a través de bueno de Joaquín de Isaac para enviarles si ustedes quieren esta presentación con los links y todo está ahí y ahí también podemos hablar les puedo pasar ese video lo pongo lo voy a anotar aquí para que no lo olvide este del video de la API de cómo pues así como paso a paso más o menos irles guiando pero esta página es muy muy explícita y muy clara en cuestión de eso muchas gracias sí y bueno aprovechando lo que dices no este Eva lo de bueno tenemos muchas revistas y no sabemos que existe el DOA gracias por esta retroalimentación es la cosa que nosotros necesitamos también esta comunicación con ustedes para saber que efectivamente necesitamos difundir más esto y pues bueno aumentar ese número porque yo no tenía mucha idea de los números de España en DOA pero bueno es maravilloso que casi mil revistas españolas están aquí o sea y solo 50 cobran es una es una maravilla esto pero solo 6 tienen el sello yo creo que pueden después de este curso esperemos que podamos aumentar ese número y no sé a final del año ver el contraste porque este es un trámite realmente muy sencillo no sé si hayan más preguntas comentarios pues permíteme digo que yo creo que sí que este acto de comunicación de esta sesión puede ser bastante buena para difundir el sello y que muchos de nosotros pues más gente lo conozca porque nosotros solemos gestionar plataformas que integran muchas revistas por lo cual pues en la medida que lo conozcamos podemos hacer ese esfuerzo a medida de solicitar el sello para cada una de las revistas porque los criterios seguramente los cumplimos entonces por eso decía ¿dónde detectabas un poco que estaba el que no si era por desconocimiento que no tuviéramos o porque algunos de los criterios no se cumplían entonces yo creo que esta acción de comunicación en esta sesión puede ser interesante para que más revistas se lancen a conseguir el sello claro sí y además porque creo que esto refuerza un poco pues lo que deseamos hace rato o sea que está incluido el DOAJ en las políticas o en los lineamientos de la ANECA para la evaluación y vean está ahí en sello de calidad editorial o sea es decir que haya que el DOAJ está incluido aquí como una fuente de calidad de las revistas y pues yo desconozco ustedes saben más de esto pero no sé si solo consideren las revistas con sello pero obviamente yo creo que no yo creo que es cualquier revista que esté incluida en DOAJ pero quizá esto es una cosa también para pues fortalecer esta esta idea de que se mantenga al DOAJ como un servicio que pues bueno provee una lista de revistas que fueron evaluadas por su calidad editorial y que son constantemente monitoreadas por ello otra cosa también es que para esto del sello y como otras cosas que ya dije nosotros estamos como muy abiertos a la comunicación con la comunidad académica en general no solo para decir oigan quiero que mi revista tenga el sello y tal sino por ejemplo hay veces que dicen saben que la verdad es que no han visto que esta revista ya no es de acceso abierto nos pasó alguna vez que la revista cambió y pues obviamente nosotros estamos monitoreando la base de datos constantemente pero 20.000 registros a veces es muy difícil estar controlando y esta comunicación de oiga yo encontré esto en esta revista es algo que ha nutrido mucho nuestros procesos y ha nutrido también la idea de que pues queremos ser transparentes en lo que en cómo trabajamos y que las decisiones se toman también basándonos en las preocupaciones necesidades de las personas que usan nuestra base de datos nos quedan todavía siete minutitos cinco minutos no sé si alguien más quiera comentar algo yo tenía aquí al final unas finales diapositivas sobre qué es lo que viene para el futuro de DOAJ en estos en este año y en los que vienen como les decía desde el año pasado pues estamos haciendo este énfasis en la cuestión de la diversidad la inclusión en muchos sentidos como ya dije lingüístico geográfico tipos de revistas o sea a mí que bueno estoy haciendo también una investigación sobre las revistas de estudiantes pues bueno es algo súper interesante de ver cómo evidentemente DOAJ se preocupa por mostrar esa gran variedad de publicaciones que cumplen con estos estándares y vean o sea hay un reciente estudio de PKP que mostró que hay 26.500 revistas que utilizan OJ y CFA muchísimas y todavía nos faltan o sea claro que sabemos que de estas revistas algunas murieron algunas están ahí en proceso de sobrevivir etcétera etcétera y no llegan a cumplir estos criterios y no son estables muchas veces en fin pero sabemos o sea creemos que sí todavía hay muchas revistas que podrían estar incluidas acá así como el estudio que se hizo de las revistas llamante en Europa que lo condujo un equipo liderado por personas de organizaciones europeas y pues bueno 29.000 títulos entonces todavía hay más África es como les decía una gran un proyecto que tenemos ahí para poder seguir incluyendo revistas de allá y pues bueno todavía otras muchas más de las regiones del sur global donde que no están incluidas esto que un poco se relaciona con la pregunta que hacía remedio sobre equilibrar esa garantía de calidad pero a la vez de inclusión y de equidad para cualquier revista entonces hay estos otros criterios de otras bases que la bibliografía está en inglés bueno ese tipo de cosas nosotros no las consideramos y justamente es para hacer este equilibrio o el de las revistas diamantes sí por supuesto que y aquí mostramos que la mayoría son diamante y estamos apoyando este modelo por supuesto que sí DOAJ es una organización aliada de un montón de proyectos pro revistas diamante pero como ya decía también incluimos a las otras también están las otras ahí no 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 queremos tampoco es como esto de ser agnósticos queremos ser agnósticos en términos del modelo del modelo de negocio pero sí nos gusta enfatizar mucho este número de casi 70% no cobran por publicar otro reto que tenemos muy importante en muchas revistas es la endogeneidad muchas revistas tienen esto de los miembros del comité editorial publican 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 en la revista con lo cual pues se puede poner en duda pues la transparencia de sus procesos de revisión por pares en fin y pues bueno también creemos que esa endogeneidad pues tiene digamos nosotros establecimos este 25% para decir es que tampoco es que no publiquemos en nuestras revistas porque pues sí también eso eso se vale y es posible pero y no por ser endógenas de mala calidad sino a veces es un nuevo campo un campo reducido y finalmente otro reto grandísimo para nosotros y para ustedes ¿no? este pues el uso de las herramientas de inteligencia artificial para la traducción para la revisión por pares etcétera etcétera que pues bueno estamos en proceso también de ir participando en esta discusión y bueno ahí está mi correo y veo que hay una mano levantada levantada de Antonio si quieres Antonio abrir tu micrófono Antonio nos escuchas para que puedas hacer tu pregunta tal vez se le fue ahí la manita Antonio pero si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta algún comentario ahí está de nuevo mis datos de contacto este les dejé también en la página acuérdense ahí hasta abajo está el de help help desk es a donde pueden escribir para el tema del sello pueden mencionar que bueno lo conocieron a través de este webinar es importante para nosotros también saber eso ¿no? este como que estrategias de comunicación pues nos están funcionando y cuáles pues mejorar etcétera entonces pueden hacer ese comentario y yo les voy a dejar esta presentación para que la puedan consultar y pues bueno eso sería todo por mi parte pues muchas gracias Ivonne y a todos los participantes espero que os haya resultado interesante creo que sí que ha sido muy interesante y no sé Isaac si quieres despedir el curso perfecto os doy las gracias gracias a todos por participar hemos tenido picos de 70 personas conectados a la vez ha ido entrando y saliendo la gente a esta hora de la comida aquí son casi las 4 de la tarde y bueno pues algunos habrán tenido que marchar en su horario antes o después o aprovechar este rato para comer el curso ha resultado muy interesante porque el remedio es que no sé si te lo hemos dicho es la responsable de acceso al método no sé si te hemos presentado al principio o la conocías o si has estado participando tanto el acceso abierto ahora mismo nos trae de cabeza y es súper importante para nosotros y a la vez un reto muy interesante para este año entonces te agradecemos que hayas participado y bueno pues probablemente tendrás respuestas por nuestra parte y de nuestras revistas intentaremos participar y a ver si nos seguimos al sello de DOA esperemos que sí yo estoy segura porque creo que o sea en España se han hecho esfuerzos muy importantes por este tipo de prácticas los DOIs este tipo de prácticas implementarlas y mantenerlas entonces yo creo que sí es muy o sea es muy probable que puedan obtenerlo muchas de las revistas que ya están las que no están pues invitarlas y este y cualquier duda que puedan tener a lo largo del 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 llenado del formulario nos pueden escribir hay videos en YouTube también yo les voy a poner ese video en las en las diapositivas y pues bueno muchas gracias por la invitación esperemos que no sea la última vez estamos para lo que ustedes puedan también este bueno requerir y que les podamos apoyar y pues bueno gracias por estar aquí a pesar de la hora espero que sienen rico y pues que nos encontremos en algún otro evento perfecto muchas gracias despedimos el curso muchas gracias a todos gracias 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 gracias